Mario Kempes, está el matador del otro lado. Acá te saluda Nacho, el resto del equipo de Radio Hoy en de Rosario. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Yo con más calorcito que ustedes porque nos veo muy abrigados, ¿no? Frío. Hace frío en Rosario. Estamos con 10 grados, una cosa así. Estamos ahí con bastante fresco por acá. Bueno, no se preocupe que ahora juega la selección y calienta todo el ambiente. Totalmente, totalmente. Totalmente. Mario, bueno, ¿cómo te pegan siempre los 25 de junio? Un día muy especial, imagínate. Gracias a Dios todavía tenemos la oportunidad de vivirlo, de conmemorar estos 46 años de que, bueno, Argentina dio ese paso tan importante como para poner en el pecho la primera estrella. Siempre hay un comienzo y, bueno, ese fue creo que el comienzo donde la AFA permitió a los entrenadores de alguna manera respetar los cuatro años, tener un objetivo planeado. Después si sale o no sale, bueno, ya depende de otras cosas. Y bueno, y se consiguió, se consiguió con el respeto de todo y Argentina por fin consiguió estar ahí arriba. Para poner en contexto también, acá, bueno, nada, somos una mesa, no sé si joven, pero que ronda los 30 años. Demasiado joven. Para poner un poco en contexto, matador, en qué momento estaba el fútbol argentino, ¿no?, en ese campeonato, en el 78. Bueno, la verdad es que yo estaba en España ya, hacía dos años que jugaba en España, pero de cualquier manera yo creo que el fútbol argentino siempre ha sido protagonista. Es una pena de que, bueno, en esos momentos todavía se usaba el que en la cancha hubiera dos, la gente local y el visitante. Y eso es lo lindo del folclore argentino. Después, bueno, vino lo que vino, pasó lo que pasó y por desgracia ya no se pudo, no se pudo hacer nada porque hay gente que no quiere que el fútbol sea agradable para todos. O que no sea familiar, porque antes era familiar. Claro, claro. Y antes, no sé si era otro la preparación física o no, ¿ves la diferencia con los jugadores de hoy? No sé, ¿cómo entrenaban en ese momento a nivel físico? Digo, gimnasio y demás. Mira, yo te digo, a mí me vas a perdonar, pero no sé si había gimnasio. Antes era todo natural, todo en la arena, en el parque, en el bosque. Era más natural a las pretemporadas. A lo mejor usaba pelotas medicinales, algunas que otras cositas, sí. Pero meterte en un gimnasio ni aunque lloviera. Sí, cuando llovía, cuando mejor creábamos porque nos gustaba ensuciarnos un poquito más o mojarnos. Qué bueno. Y no te digo que el tema del gimnasio te favorecía a correr más o menos. Bueno, yo creo que en los equipos que he estado, principalmente en Rosario Central, el trabajo era... Porque, bueno, por eso a Central llamábamos a los pica piedra. Y no era un campo tan dúctil con la pelota en los pies. Pero, bueno, teníamos nuestras cositas. Es hermoso todo lo que está diciendo Mario Alberto Kempes. Lo pueden ver en streaming. Si entran a YouTube ahí, lo están viendo al Matador. Si no lo escuchan por la radio, hay un montón de mensajes en este día tan especial. Aniversario número 46 del campeonato del 78. También un campeonato jugado en Argentina. Algo que, por lo menos a nuestra generación, nos parece una locura que una Copa del Mundo se haya jugado en nuestro país. ¿Qué recuerdo tenés de todo ese contexto? El mejor. El mejor porque realmente a pesar de que podíamos tocar algo de política, pero no me viene a mí porque no soy politiquero. Estamos en militar el poder. Pero que en ningún momento nosotros, los que estábamos defendiendo la camiseta argentina, íbamos a ir para hablar de política. Nosotros íbamos a hablar, a ver si cabe la palabra, con la pelota. Y realmente eso es lo que fuimos a hacer. A tratar de alguna manera que Argentina... Porque Argentina siempre fue una participante muy activa, pero que nunca llegaba a coronar el salir campeón. Bueno, ahora, a partir de ese momento, Argentina ya se ubicó en el plano que le correspondía. Pero nosotros lo que fuimos ahí fue... ¿A cuál fútbol? ¿Por qué? En el 74, cuando dije en Argentina, sede del Mundial, estaba todo bien, todo tranquilo. Porque lo fue en Alemania, cuando terminó Alemania. Resulta que a los dos años, golpe militar, toda la historia esta. Pero es que nosotros ahí íbamos para jugar por nosotros, por el fútbol, por la gente. Y los otros estaban muy apartados de nuestro pensamiento. Mario, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la cabeza de esa Copa del Mundo? A lo mejor no tiene que ver con el momento de levantar la Copa. Capaz que es, bueno, la atajada Polonia tuya. Que me parece que esa fue más difícil que la del Dibu contra Francia también. Bueno, son diferentes, pero al final sirvió para algo. Pero bueno, mirá, yo creo que... Y me vas a decir, ah, bueno, no, esto no. Entrabas a la cancha y ese momento de los... Bueno, son todos partidos iguales, pero el de la final fue una cosa impresionante. Fue una cosa... Ustedes no la vivieron, la pueden haber visto en video. Pero eso fue una cosa impresionante donde normalmente si hay un millón de papelitos, ese día tiran 10 millones. Es que no se veía ninguna. Y nosotros, claro, una vez que salís del túnel, en la cancha de River, decíamos, bueno, no hay gente. ¿O qué ha pasado hoy? Sí, porque en realidad todo, 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 tan bonito, tan bonito. Y uno después que ha terminado el partido, que ha jugado y que ha disfrutado y lo ha sufrido. Pero una vez que decís, bueno, hemos salido campeones, esa... La locura, la locura de la gente. Penosamente nosotros los argentinos somos tan, tan futboleros que no pudimos disfrutar con la gente. Después que había terminado el partido. ¿Por qué? Porque se tiraron toda la cancha. Nos hubiera encantado, pero también nos gustó lo otro. Poder abrir la vuelta olímpica con la copa, ofrecérsela, cantar, fotos. Pero no, el argentino, que por sí, como es tan temperamental, no pudimos hacerlo. Pero eso se dijo, ¿eh? La cara de la gente, espectacular. Es para siempre eso, Mario. Ahora tenemos a Messi y a Di María jugando prácticamente... Bueno, Di María ya sabemos, es su última competencia con la selección. Y Messi por ahí, no sabemos si le queda tanto más. ¿Es para siempre esa sensación, esa alegría de haber sido campeón del mundo? Eso no te lo quita nadie, por más que tenga lo que tengas. Vos lo has vivido, lo has sufrido, lo has disfrutado. Yo, gracias a Dios, desde el Mundial, de los tres, de los tres que tengo, el primero como para... Como paseo aperitivo, digamos. Tuvimos participación, pero que no fue tan, tan importante. Junto con el loco Housiman y con el pato Filión. Nos volvemos a encontrar en el 78 y ahí sí que disfrutamos. A pesar de todo, disfrutamos. Nosotros somos jugadores, éramos jugadores de fútbol. Somos jugadores de fútbol. Pero esos momentos, y después te le dicen, ¿y vos qué sentís? Y explicar lo que uno siente es como si vuelvo a ver la televisión. No, no se puede explicar. No se puede explicar porque es una cosa tan lina, tan interna, tan de vivirla vos mismo, que claro, vos la contás y parece que fuera... Ah, qué fácil que fue. Hermoso. Hermoso. ¿Te pasa algo, vale, al escuchar algún relato, Matador? Digo, si te pongo, ponele, el primer gol a Holanda, ¿no? Con relato de Víctor Hugo. Mirá, ahí lo estás escuchando. Bien pasan los goles, se repiten, y uno lo sigue viviendo de la misma manera que lo vivió hace 46 años. Pero diferente, diferente porque esta mañana, gracias a Dios, puedo seguir caminando un poco por fuera. Y bueno, escuchando una radio cordobesa, pusieron los goles y se me puso la... Esa piel de gallina, me agarran siempre, claro. A medida que vas pasando los años, te pones más sentimental. Bueno, primero viejo. Viejo no es viejo, sino que va pasando el helado. Pero que te sigue llegando esa vibra tan positiva de... Te habéis hecho algo lindo por el fútbol argentino. Mario, ¿es verdad que no tenés foto con la Copa del Mundo? ¿Y por qué? Sí, tengo. Pero después de un par... Lo que pasa es que, fíjate, es lo que te preguntan todos. ¿Y cómo viviste en la entrega de los premios? Yo viví en la entrega de los premios. Pero si vos te fijás en las fotos, se tiraron todos en la avalancha a buscar la Copa y sacarse la foto. O a besarla. Y no es por nada. Por ego, ni por nada. No pienses en cosas raras. Habíamos luchado siete partidos a muerte, como se dice deportivamente. Y tenés que pegar a tu compañero para tocar la Copa, es una locura. Era una locura. Gracias a Dios, después tuve la gran oportunidad de viajar a Suiza. Me dejaron entrar al Museo de la FIFA. Y ese bebé que hace un montón de años, que lo tenemos y que hoy ya tiene seis años, lo tuve yo conmigo. Y lo disfruté y tengo fotos con la Copa de todos los colores. Y encima tuve casi tres cuartos de hora con la Copa en la mano. Así que... Ahí está, ¿pudiste ir vos solito? Y vino. Sí, sí, porque iba con mi mujer, fuimos a un campeonato que nos habían invitado en la montaña, en Suiza, con nieve y con frío. Pero la verdad que se portaron muy bien y foto, espacio guiso, como se dice. Mario, me imagino que son muy especiales los saludos que te hacen un montón de gente, de los más conocidos a los menos conocidos, la gente cotidiana en la calle, porque todo el tiempo te debe reconocer y saludar. Nosotros acá estamos muy emocionados de tenerte y demás. Pero hay una entrevista que dio Diego Maradona, donde él dijo que el público argentino ha sido muy desagradecido con vos por todo lo que ha significado tu paso por esa selección y lo que ha significado también tu paso como goleador por la selección. Cuando escuchaste a Diego que decía eso, cuando te lo dijeron, te lo contaron, ¿qué sentiste? Porque me imagino que un referente como Maradona decir esas palabras sobre vos han tenido que significar algo. Bueno, fíjate que yo también estuve equivocado en un tiempo. Pensé que la gente, por el momento que se vivió en la Argentina, no le habían dado tanta importancia como le dieron quizá al 86. Bueno, al 22 o alguna locura. Pero hay años que había mucha gente joven que todavía no había ni saboreado salir campeón del mundo. Pero no, me equivoqué, pero me equivoqué muy feo porque sí que se acuerda la gente, sí que se acuerda, sí que nos quieren. Cada vez que vamos a cualquier lado somos muy bien recibidos, somos los campeones del mundo. Los primeros los que pusieron, no voy a decir la piedra filosofal, pero la primera piedra para construir eso tan lindo que hoy en día son tres estrellas. La verdad que no sé qué hubiese pasado si en el 78 todavía estaba esa incertidumbre de que se perdía tres partidos y echaban al técnico y volvía a otros jugadores nuevos. No sé lo que hubiera pasado o si Argentina tendría estas tres medallas. Pero que de cualquier momento el 78 sirvió como para empezar a que la AFA creyera que los objetivos o que el plazo de los entrenadores son cuatro años. Y de ahí se empezó a ganar, aunque hubo del 86 al 22 un largo camino. Pero bueno, hay tres estrellitas en el corazón. Mario, los que viviste de afuera, los dos que ganamos que viviste como una especie de agente externo, pero ya habiendo salido campeón del mundo, ¿hubo alguno que te emocionó más a vos? A lo mejor, bueno, en el 86 estabas en actividad todavía y después ahora ya de más grande te toca el último mundial que ganó Argentina. ¿Hubo alguno que te emocionó más por algo en particular? No soy de emocionarme, pero soy de calentarme, soy muy calentarme, soy un hincha, soy un hincha porque si bien es cierto, el 86 lo viví en Austria, bajo la nieve, fue muy diferente el del 22 porque estuve en cantar así, en vivo. Hay cosas que hay que decirlo y haber visto las tres finales. Los tres finales no se ganó fácil. No se ganó fácil primero. Fíjate que en el 78 el tiro en el palo, en el minuto final. En el 86 ganando 2 a 0, se me pató 2 a 2. Y después se ganó. Y en esta última, el Divo, que saca esa pelota con los pies. Es decir, en cada mundial que Argentina ha llegado a la final, excepto el de Brasil, que creo que fue la mejor final y se perdió. Creo que Argentina está predestinada a salir campeón, pero sufriendo. Y es lo más lindo que hay. Ha sufrido después de disfrutar. Qué lindo, hermoso. Es Mario Alberto Kempes. Repito, por si por ahí alguien va en el auto, recién engancha la radio, quien está charlando con nosotros, a 46 años del Mundial 78. Te quiero preguntar por Menotti también, matador. La importancia de Menotti en... Te quiero preguntar por la importancia de Menotti en esa selección y también en el fútbol argentino, ¿no? En general. ¿Qué tenés para decir de eso? Y claro, empezó con el fútbol argentino. Porque él empezó en Huracán, que yo me acuerdo, y lo sufrí porque yo estaba en Central, con un huracán que, bueno, arrasaba. Y después ese mismo concepto lo llevó él a la selección. Es decir, el disfrutar con la pelota, el acariciar la pelota, el respetar la pelota era la premisa de él. Porque fíjate que el equipo que hizo él, te cuento, que a nosotros cada vez que teníamos en grupo la charla, él nunca nos quitó nada de lo que hacíamos en el equipo. Por eso te había llevado. Por eso te había llevado. Aparte que quería que agregarle lo que él quería para el equipo. Eso está claro. Y vos fíjate que tiraba caño dentro del área. Cualquiera hacía una cosa que hacía durante los entrenamientos o en el equipo que jugaba. Es decir, el respeto con la pelota lo definía el flaco. Aparte del verso que tenía, el impresionante. La verdad que te dejaba libre. Es decir, no te quitaba que podía poner algo que él quería para el equipo. Pero era tan respetuoso con el jugador que decía, bueno, el jugador tiene que hacer lo que hace en el equipo. Él formó primero ese gran grupo que consiguió. Y después se consiguió el equipo. Y eso lo más importante por un entrenador máximo de una selección. Y siempre me llamó la atención la relación técnico-jugador una vez de haber salido campeones del mundo. ¿Cómo sigue eso? Me ha pasado, por ejemplo, con el básquet, con Rubén Mañano y Ginóbil y etcétera, al conseguir la medalla de oro. Me pasa ahora con Scaloni y los jugadores. Después de haber conseguido lo máximo que es ser campeón del mundo, lo mismo Bilardo y lo del 86, ¿cómo siguió ese vínculo con Menotti a través de los años? Bueno, lo que pasa es que cada uno emprendió su carrera para otro lado. Claro. Algunos en un club en la Argentina, otros en el club del exterior. Y nos fuimos desperdigando un poquito, pero creo que el hecho de haber estado en una selección donde, para nosotros, donde estuvimos concentrados, era un hotel de más o menos 10 estrellas, y sin embargo era una casa de vacaciones de la gente, nos parecía que teníamos la responsabilidad tan grande que en vez de preocuparnos de dónde entrenábamos, de dónde dormíamos, de dónde comíamos, sabíamos que teníamos que tener o hacer todo lo posible para ir avanzando poco a poco en el tema. Y nosotros lo que conseguimos, y claro, una vez que vos salís campeón, decís, bueno, ahora baja los brazos. Claro. Argentina no es de bajarte los brazos. Hasta, te podías mejor relajar un poquito y descuidado poder perder los partidos, pero que bajés los brazos imposible. Y siempre, cada vez que te ponés la camiseta argentina, es un algo especial que te pasa por el cuerpo. Mario, recién mencionabas, bueno, la final que no pudimos conseguir en Brasil, y recién mencionabas también todo este camino que hizo la selección para conseguir los distintos campeonatos. Si tuvieses que decir un hilo entre las tres selecciones que fueron campeones del mundo, ¿hay alguna similitud entre esos tres equipos? Yo creo que es la mentalidad de cada uno. Porque si bien es cierto, nosotros no teníamos ninguna clase de experiencia en el 78. Yo tampoco tenía tanta experiencia porque estaba jugando en Valencia, hacía dos años que estaba ahí, pero no había jugado con la selección. Y yo creo que todos los muchachos que integraron la selección argentina del 78 tenían experiencia, a lo mejor con los equipos, en jugar Copa Libertadores. Es el Rossi Internacional. O algunos otros partidos internacionales con la selección, pero no cosas serias. Eso, los novatos que éramos todos, a ese nivel. En el 86, muchas veces estaba hablando con los muchachos y me decían, Mario, los únicos que creían en nosotros éramos nosotros mismos. Nadie en la Argentina le daba dos centavos a esta selección. Y sin embargo, bueno, salieron campeones. Y con el 22 era diferente. La del 22 era tanta la paciencia que tuvo la gente con la selección. Yo siempre dije, hasta que llegó Scaloni y armó esta selección, y eso que entró como suplente de entrador, porque no estaba todavía como fijo, hizo un proyecto, se rodeó de muy buena gente, se rodeó de jugadores que tampoco habían sido, digamos, protagonistas de otras selecciones, porque cambió todo lo que había. Y bueno, y consiguió lo que a lo mejor muchos intentaron hacerlo y no lo pudieron hacer. ¿Qué cambió? Bueno, como en el 86 tenían la de espada, en el 22 también tenían la de espada. Pero, la gran diferencia que hubo entre el 86, no el 86, a raíz del 86, después del 90, digamos, hasta el 22, es que hubo jugadores con mucha personalidad, ahora, en este último. Y a Messi no lo tenían como ese jugador que tenés que dárselo a todos los días, para que les arregle la situación. No. Esta gente jugaba, provocaba la jugada. Y después con Messi se le hacía todo más fácil. Por eso son tres selecciones totalmente diferentes, con pensamientos diferentes, porque, bueno, Menotti, con la pelota, perfecto. Milardo, era más temperamental. Y escalones con lo que te ofrece la juventud, la tranquilidad y la confianza en los jugadores. Es decir, similitud, nada. Campeones, las tres. Vamos. Mario, yo te quiero hacer dos cortitas, que no tienen nada que ver entre sí. Una vinculada a esta selección, más allá de Messi, que seguramente, bueno, es tu favorito como el de todos. ¿Tenés algún jugador que vos lo bancás a muerte, que decís, este no es Messi, pero anda por ahí? No, fíjate que, si esta selección salió campeona, es por el gran grupo que hay. Y para, y espero que me entiendas, no quiero decir que desde el 86 hasta el 22, no haya habido muy buenos jugadores en la selección. Para mí, en esa época, la época de Macherano y toda esta banda, que era muy, muy bueno, yo creo que era una de las mejores selecciones que tuvo Argentina, pero no pudo ganar nada. En cambio, entran otros jugadores diferentes, se sale de esta monotonía, podemos decir, desde muchos años, de muchos mundiales, y se consiguió el triunfo. Por eso te digo, sí, nombrá a Messi, perfecto. ¿Y a quién va a nombrar? A Julián, que entró en el lugar de Lautaro, siendo Lautaro el goleador en Italia. El goleador del equipo campeón. Y encima el capitán del Inter. Es decir, tiene todas las condiciones, pero hay momentos y momentos, y fíjate que yo en los tres primeros partidos no hice goles, y menos mal que Menotti me bancó. Lo de Lautaro, teniéndolo a Julián, probó Scaloni, a ver cómo pasaba, porque removió un poquito el avispero, ahí cambió dos o tres jugadores, y le resultó. Y no por eso, el que sale, tiene que sentirse menospreciado, o que no sirve, al contrario. ahora, hoy posiblemente juega a Lautaro, y que no juegue a Julián. Es decir, él los conoce muy bien, yo creo que nombrar a uno, sería despreciar a todos los demás, porque es así. Y bueno, Argentina tiene que ganar, si bien no tiene a Messi, pero más por grupo, que por todas las otras cosas que pueden rodearlo. Y la otra pregunta, tiene que ver con una cuestión, que para nosotros es media como fantástica, como de cuento, pero bueno, vos no lo podés contar, porque lo viviste en carne propia, año 74, preparación para el partido, para el Mundial de Alemania, vienen a jugar, la selección argentina, contra la selección de Rosario, ahí aparece la figura de Trinche Karlovich, ahí se nacionaliza un poco, la figura de Trinche Karlovich, vos estuviste en la cancha, vos jugaste con el Trinche, y vos hiciste un gol, ¿qué te acordás de ese partido? Que ahora hace poquito, viste que aparecieron unas imágenes, del Trinche tirando algo de magia. Me han metido en un aprieto, porque la verdad, te digo la verdad, lastimosamente, me acuerdo de ese partido, muy fugazmente, me acuerdo que los compañeros que después tuve, decían que paráramos, porque yo también tuve la suerte de jugar con el combinado cordobés, contra la selección, y también le pegamos un repaso, pero bastante grande, y háblate de este personaje, que muchas veces me ha dicho, Mario, ¿qué es lo que? no me acuerdo, le decía, no me acuerdo, todos dicen, jugó de cinco, de cinco, vale, perfecto, resulta que, cuando fallece, de acá, de donde yo trabajo, en ESPN, me dice, Mario, tenés que venir a hablar de este jugador, y cuando miro las cosas, leo, salía como extremo derecho, y entonces digo, ¿por qué? jugó en la selección de cinco, y lo ponen como extremo derecho toda su vida, en, ¿cómo se llama? en el equipo, de Rosalino, de Tiro Federal, ¿no era? Tiro Federal. Sí, Tiro Federal. Claro, Tiro Federal, y yo, y yo nunca me lo crucé, nunca me lo crucé, estando en Rosario, yo sé que tuve tres años en Rosario, no lo vi, nunca, claro, y claro, y me ponen un aprieto, porque, todos dicen, que fue un gran jugador, pero no lo vi yo, mira vos, sigue siendo un mito para vos, mira, me hacen poner colorado, porque, no sé, ¿vale? porque realmente, bueno, lo desconocer de oída, o a lo mejor, para variar, comiendo un asado, pero, que nunca, no lo vi nunca, claro, cuando me lo preguntan, el corazón me va, no pasa nada, el trinche ídolo de Central Córdoba, en realidad, no de Tiro, pero, pero bueno, acá en la ciudad es un mito para, para todos, ¿no? Y vos mantenés un poco el mito, está, está bien, nos sirve igual, eh, la respuesta. No, no, porque de verdad, que más me gustaría a mí, haberlo visto, o haber, no, no, o acordarme de ese partido, porque creo que éramos, cinco de Central, cinco de Ñugert, y el, el extranjero, digamos, de los dos equipos. Claro. Ahí tenés. No me acuerdo, no, y me acuerdo que jugó el negro, Bóveda, también por la derecha, y después me dicen, Carlos, y jugó de cinco, y yo cuando, le digo, ¿y de qué jugaba? Desde extremo derecho, oh, ahí se me, se me descolocan todos los tantos. Ahí está. Claro. Matador, yo no sé si sos consciente, porque hay un montón de comentarios, bueno, obviamente, sobre este aniversario, en serio, hay un montón de mensajes hacia vos, pero hay muchos con la siguiente particularidad, obviamente, conocemos tu rol como comentarista, ¿no? Durante muchísimos años, lo sostuviste en el tiempo, pero también fuiste la voz de uno de los juegos, ¿eh? eh, 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 lo sos. Bueno, y, y nada, estamos dando muchísimos mensajes sobre eso, le estás llegando a nuevas generaciones, por, por tus comentarios, eh, ahí, ¿cómo, cómo, cómo te metiste en esa? Que tengan cuidado con el peluchito, decirle. Que eran un peluchito. Ya eso, ya hay una frase. Es una cosa como, eh, estoy viéndolo a ustedes de acá con la camarita, pero lo que yo veo en mi, en la, en la tablet o la, en la computadora, letras, letras, y, y, y cómo puedes encarar un comentario. Claro. De la, de la frase. Claro. Y bueno, yo no veo color, no veo fútbol, no veo nada. Es solo letras y le vas dando, le vas dando, y claro, no, son, 300 nombres, pero tenés que ir cambiando un poquito las, las, las palabras. Claro. Así que, imagínate dos horas, dos horas y media, tres horas sentado, ahí. Viendo la computadora, y viendo las letras, y dándole, dándole. Es lindo para el que lo juega, me imagino que sí, porque si no, no me lo dirían. Claro. Pero hay muchos, hay muchos chicos, que no me han conocido ni jugando, ni me han visto nunca en ningún lado, y me reconocen por la voz. Y mirá que, bueno, el Cordobel, el Cordobel, creo que lo vamos a hacer. Y me reconocen porque son cosas increíbles que te pasan, que es lindo, es lindo que te lo reconozca. Qué lindo. Che Mario, y no te queremos quitar tanto tiempo, pero ahí atrás vemos que está, qué serie, una especie de museo lo que tenés ahí, de camisetas, medallas. camisetas, pelotas, premios, un pupurri, de cosas que he agarrado, este cuartito, es de donde, es donde trabajo, a partir de la pandemia, del, del COVID, nos pusieron en cada casa, nos armaron, hace un pequeño, estudio, y bueno, desde acá hago los partidos, hago los, los programas, y los utilizo para hablar con ustedes también. Ah. Qué bien. Imagino Mario, ahí, ahí debe haber joyas. Debe haber joyas, debe haber alguna del Diego, ¿no? No, no, fíjate que no son camisetas viejas, nuevas. Lo que pasa es que las viejas, en, en, en un momento las lavaba y quedaban así, está más para poner en el rato del coche, para tenerlas colgadas. Sí. Que la, la tela no era lo de antes. Y así que tengo un montón de camisetas regaladas, y, y otras que no son regaladas. Pero está bien, está bien. Hermoso. Hermoso. Eh, nada, Mario, gracias, eh, por este ratito, en serio, son un montón los mensajes, y es, es un honor, en serio, eh, hacerte esta nota en un, en un día tan especial, eh, como es el aniversario del Mundial 78. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande, y, bueno, ojalá que tengamos varios años por delante, para seguir festejándolo. Totalmente. Estamos haciendo perder un partidazo de Holanda con Austria, ¿no? Que están jugando un partidazo. Mirá. Mirá, lo está viendo. Buenísimo. carla. Partidazo. Una magia, Mario. No, no, de refilo, no, no te vean, Danilo. Todo, no, no, Gracias, Mario, en serio, eh, por este ratito. Un abrazo grande. Un abrazo grande. ¡Gracias!